Te sonreíste mujer con falsedad de tu amor para engañarme Mi corazón encontró un desengaño muy cruel que mereció Cuando tú pienses hallar a un hombre que sepa amar será muy tarde Te acordarás tú de mí y llorarás para ti tu cruel dolor Nada necesito de tus besos Quiero que ni te acuerdes de mí Ya te puedes retirar, vete muy lejos de mí, ya no te quiero Puedes buscar otro amor porque yo ya lo encontré no igual a ti Nada necesito de tus besos Quiero que ni te acuerdes de mí Ya te puedes retirar, vete muy lejos de mí, ya no te quiero Puedes buscar otro amor porque yo ya lo encontré no igual a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!